en el noticiero 24 horas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de temas económicos como lo anunciamos antes de la pausa acerca de las repercusiones del anuncio del incremento salarial en nuestro país. Desde la ciudad del Alto, las microempresas y unidades productivas rechazan el incremento salarial del 5,8% al mínimo nacional y del 3% al haber básico, siendo que al momento aún no está estable el dólar. Permipe el Alto da un total rechazo a este incremento unilateral que ha lanzado el gobierno junto con la COP. A las unidades productivas del Alto, si bien estamos en estos momentos en estado crítico por la escasez de dólares, ¿no es cierto?, por los bloqueos que han persistido, digamos, en anteriores meses, realmente nos afecta y para nosotros va a ser insostenible este incremento, ¿no? No vamos a poder sostener, tal vez, muchas unidades productivas van a cerrar, otros se van a volver unifamiliares y, bueno, y muchos de nosotros, las micro, las MIPES, vamos a tener que negociar, renegociar con nuestros trabajadores para ver en qué forma o en qué manera o en qué porcentaje vamos a ir a tener que cancelar de forma retroactiva el incremento que ha lanzado el gobierno. Es insostenible para nosotros este incremento salarial, ya que, miren, si en este momento no hay dólares, la materia prima ha subido, estamos en estado de emergencia. Aquí hay que hacer una puntualización, este beneficio no va a llegar a la globalidad, a todos quienes son parte de la población económicamente activa. Solamente beneficia, escuche bien, a un 15% de esa población. Se habla de que son entre 900 mil y 50 mil, 950 mil personas que se van a beneficiar, ¿no es cierto? Ahora, aquí también hay que tomar en cuenta una situación, se habla que va a perjudicar a la generación de empleo. Realmente los empresarios privados están generando empleo y empleo de calidad, ¿es así? ¿Está pasando aquello realmente? Bueno, fíjense que hay sectores como los bemiales que no van a recibir algún tipo de incremento, porque ellos viven a un día, ¿no es cierto? Se han pronunciado sobre este tema, así que vamos a escuchar su palabra. Si bien es cierto que el sector asalariado van a subir, pero nosotros exigimos desde los movimientos sociales que a los que ganan más de 7 mil bolivianos no tendrían que subir ese salario, necesariamente no, porque además aquellos que ganan más no nos compran, los que tienen salario básico sí, vienen a los comerciantes minoristas a consumir, pero a nosotros ni, no nos ha ido casi en nada, ¿no? Porque nosotros vivimos del día, nosotros no conocemos qué es aguinaldo, qué es feriado, definitivamente, si bien tenemos una ley 1455, son otros temas más sociales que, digamos, tampoco nosotros podemos hacer como subir el salario, tenemos que subir las mercaderías, ¿no? No estamos en esa línea. Al respecto, también se ha pronunciado en las últimas horas el presidente de la Federación de Empresarios Privados de la Paz, el doctor Rolando Kemp, quien ha informado que los empresarios privados de la urbe paseña acatarán el incremento salarial del 5.85% establecido por el gobierno al mínimo nacional y del 3% al haber básico. Asimismo, también Kemp ha indicado que algunas empresas van a tener que solicitar préstamos para el pago retroactivo. Pues lamentamos como Federación de Empresarios Privados de la Paz, lamentamos el incremento salarial. Primero, debemos manifestar que de acuerdo a la OIT, teníamos que estar presentes en la reunión, como lo establece el organismo internacional del trabajo que debe participar tanto el sector privado, el gobierno y los trabajadores. Nos hubiera encantado estar presente en esta reunión, lamentamos que así no hubiese sido. Y vámonos a las cifras económicas del año pasado. El año pasado hemos tenido una inflación del 2% y un incremento de la economía de un 3%. Creemos que si la inflación ha sido de un 2%, el máximo debía ser un 2% de incremento. Ahora, ¿qué acontece el incremento que plantea el gobierno? Las pymes y las pequeñas empresas son las más afectadas. Eso es algo que hay que analizarlo y hay que verlo porque son los más afectados. Y ahora otra cosa, si vemos el sector empresarial tiene el 20% a nivel nacional, el 80% son informales. O sea que estamos normando solo para un 20%. Debíamos preocuparnos de incrementar el tema correspondiente en ese sentido. Quien ha tenido la experiencia, digamos, de una gerencia de una empresa, de colocar algún negocio, digamos ya de una manera mucho más articulada con algunos empleados, sabe que tiene que previsionar que va a existir un incremento salarial. De repente lo que ha sorprendido a los empresarios privados es el porcentaje, ¿no es cierto? 5,85. No se lo esperaban porque ha sido bastante alto en relación a lo que se ha tenido como tradición en términos de incremento salarial. Pero bueno, estas cuestiones tienen que estar previstas. Así que prestarse plata para aquello, como que no hay una muy buena administración. Pero han surgido otras ideas, por ejemplo. Pagar en especie, pagar con productos. Desde el Ministerio de Economía y ayer les han dicho que eso no es posible. Pero bueno, la idea está planteada desde el sector de los industriales. Sí, en verdad quisiéramos que vaya por la billetera móvil, pedirle al gobierno que eso se canalice vía billetera móvil y que ese incremento beneficie a los bolivianos y no sea un motor para aumentar el contrabando. Nos preocupa que al consumir más bienes de contrabando o importados, pues también tengamos una fuga de divisas. Bueno, estamos hablando hoy de 2.500, pero lo preocupante es que no son solo 2.500 bolivianos. Eso representa, cada punto de incremento representa 1.5 en el caso de la industria de las empresas formales porque ahí tenemos trabajos dominicales, horas extras y demás. Entonces el incremento es muy fuerte y ese sueldo de 2.500 de hoy en los hechos a la empresa, a la industria formal son casi 3.600 bolivianos porque tenemos que pagar distinto tipo de aportes, contribuciones y otros que lo único que están haciendo hoy están ocasionando que la informalidad sea mayor a ese 84% que hoy representa Bolivia. Y hay más repercusiones acerca de este tema tras la aprobación del incremento salarial 2024 en Bolivia. Desde la Cámara Nacional de Comercio demandan al gobierno nacional implementar una plataforma de diálogo permanente en miras de construir un futuro más próspero para la economía formal del país. Escuchemos. La Cámara Nacional de Comercio propone, primero, que el incremento dispuesto no sea retroactivo. Segundo, en caso de persistir la retroactividad planteamos que este sea pagado en 6 cuotas mensuales. Finalmente, proponemos que el pago de finiquitos de las posibles desvinculaciones emergentes de este incremento puedan ser canceladas en 12 cuotas mensuales. Esta es la posición de nuestra Cámara de Comercio y demandamos al Supremo Gobierno que se incremente una plataforma de diálogo permanente con miras a construir un futuro más próspero para la economía formal de nuestro país. Vamos a cambiar de tema. Hablemos de Boliviana de Aviación que está brindando nuevos servicios, está brindando algunas facilidades inclusive para quienes quieren acceder a un boleto aéreo. Es una situación para aplaudir, ¿no es cierto? Pero habrá que recordarles también a los de BOA que primero tienen que cumplir con los horarios que establecen para la partida de sus boletos. Estamos a un día de la inauguración de la FESCO en Cochabamba y BOA, como es tradicional una empresa basada en Cochabamba, siempre hemos participado de la feria y lo hemos hecho de una manera abierta, tratando siempre de motivar el movimiento económico y la visita hacia nuestro país, desde nuestro país y el intercambio entre las ciudades de nuestro país. Por eso que este año, durante los días de feria, nosotros hemos habilitado una campaña de vuelos azules, hemos puesto 60 mil boletos a la venta, estos 60 mil boletos son con 50% de descuento en rutas nacionales, en todas las rutas nacionales y son por los 10 días de feria. Se puede volar hasta diciembre, o sea, se puede comprar ahora y volar hasta diciembre, pero lo interesante y llamativo también de esta campaña es que estamos incluyendo en la campaña de vuelos azules de este año nuestras rutas internacionales, es decir, va a entrar Asunción, Lima, Caracas, Havana, Buenos Aires y Sao Paulo, todas esas ciudades van a entrar en esta campaña de vuelos azules, eso quiere decir que la gente que nos visite en el stand, la gente que busque en la página web de BOA durante los días de feria va a poder beneficiarse con tarifas realmente con bastante descuento, inclusive en las rutas internacionales. Bueno, estamos haciendo un stand bastante llamativo, tecnológico, muy bonito, invitamos de hecho ya a la gente que va a visitar la feria y que pase por nuestro stand, no solamente tenemos esta campaña ahí, sino también una serie de souvenirs, una serie de recuerdos. Bueno, y recordamos este incidente que tuvo BOA con un grupo de canes que lamentablemente también ha generado repercusiones y molestia en la población al respecto, Nabol implementó nuevas medidas de seguridad en el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto, esto para evitar la jauría de perros en el establecimiento. Informar a toda la población boliviana del suceso que hemos tenido en la noche del día martes 26 de marzo sobre la inclusión de unos canes que hemos tenido un impacto con boliviana de aviación, la inclusión de unos 8 a 10 canes que hemos podido identificar, ¿no? Es así, después de un trabajo de gabinete que hemos realizado con la DGAC, verificación de todo lo que es el camino perimetral, la malla perimetral, hemos podido identificar que es por este sector que pudiesen haber ingresado los canes. Entonces, así que nosotros estamos tomando un plan de acción correctiva que así lo amerita y también lo dispone la DGAC para que podamos tomar acciones de manera inmediata para poder evitar estos sucesos nuevamente. Es así que nosotros estamos realizando el cerramiento, lo que corresponde a esta calle de rodaje, Charlie, que tenemos hoy en día. No olvidemos que al frente está lo que es la plataforma militar, donde realizan sus vuelos militares, donde la Fuerza Aérea, y también realizan sus operaciones, está a cargo. Entonces, ya están debidamente aprobados los procedimientos para que, en caso de cuando tengan alguna operación, se pueda hacer la apertura de esta puerta. Para eso tenemos dos garitas, hay uno que está allá y el otro allá, para que nos puedan ayudar los soldaditos de la Fuerza Aérea Boliviana. Obvio que tiene que estar supervisado por personal de NABOL, en este caso por funcionarios de APSEC, para que puedan realizar el control correspondiente. Entonces, estos procedimientos ya están aprobados por la DGAC y por nosotros, porque nosotros somos los que les presentamos los procedimientos, cómo vamos a aplicar tanto la apertura y el cerramiento de esta malla que estamos poniendo de esta puerta en este sector, en la calle de Rodaje Charly. ¿Estas mallas eran cortadas? Hemos podido identificar últimamente, la semana pasada, que nos han estado cortando las mallas en el sector noroeste. Entonces, pedimos más bien a través de ustedes que gente inescrupulosa no haga esto, porque hace que ingresen por este tema, por este sector, animalitos, llámense gatos o perros. Entonces, nosotros tenemos un plan de acción de control de fauna, y aves. Entonces, nuestro personal de APSEC se utiliza tres veces en el día una inspección de todo lo que es la malla perimetral. Entonces, ahí que se ha podido identificar, ¿no? Entonces, y otro personal de lo que es del área del CEI, los bomberos, hacen lo que es la inspección de nuestra pista de aterrizaje, si está en condiciones o se tiene algún desprendimiento para poder verificar, ¿no? Entonces, pedimos más bien a la población más que todo del sector noroeste que no botan sus escombros, porque también los animalitos vienen cuando botan basura, empiezan a venir a este sector. Estamos en el alto con información que se genera en esa urbe, donde hay un importante nivel de comercio gastronómico, que es fundamental. Fíjese que se ha encontrado uno de estos espacios, donde lamentablemente no existían las condiciones sanitarias necesarias para el almacenamiento de alimentos y menos para su preparado. Contenido con la buena intendencia, se ha llegado a identificar una fábrica rústica, la podemos llamar de esa forma, donde se elaboraba silpanchos para su venta en diferentes lugares de comida en la ceja de la... Tenemos información que estos productos sean distribuidos principalmente en lo que es el centro de nuestra ciudad, que es la ceja y sus alrededores. En primera instancia se puede identificar, o en los trabajadores que no estaban cumpliendo con las normas de higiene que correspondan. Posterior a la revisión de los ambientes, se pudo identificar utensilios en mal estado, la carne que no corresponde al color que debería tener. Entonces se va a llevar un análisis del laboratorio para identificar el mismo y si corresponde, seguir los precios correspondientes. También se puede evidenciar estos saquillos que contienen pan molido, que aparentemente no tendrían los registros sanitarios, no sabríamos dónde la procedencia de los mismos. Cambiamos ahora el rumbo de la información, vamos a hablar de temas de salud en nuestro país a consecuencia del dengue. Un niño de 11 años de edad falleció. El menor vivía en el área urbana de cercado del departamento de Cochabamba. Lamentablemente tenemos que notificar un fallecimiento, el registrado el día de ayer, de un paciente de sexo masculino de 11 años de edad, procedente y residente del municipio de Cochabamba. Se está investigando el área específica todavía, cuál ha sido la cadena de transmisión. Aparentemente este paciente ha presentado 7 días de evolución clínica, pero por el grado de complicación nosotros intuimos que ha sido un poco más de tiempo. Lamentablemente nuestra población no está pudiendo oportunamente a una consulta médica, a una atención médica correspondiente para el manejo clínico de esta enfermedad. El deceso ha sido notificado el día de ayer. De la misma forma, el cuadro con el laboratorio, estamos en este momento haciendo la investigación correspondiente en el lugar donde ha sido internado, en el área donde también ha sido identificado este caso, en la zona donde vivía el paciente. Y todavía nos quedan actividades respecto a este tema, parte de la vigilancia y control epidemiológico. Vamos hasta Cochabamba, donde hay una feria que está creciendo año a año. Es la FECSCO, que definitivamente se está constituyendo también en un centro importante para realizar negocios. Se va a inaugurar próximamente, pero además de aquello, hay incentivos para que la gente participe, para que la gente asista a esta feria. Seguimos avanzando en este tema tan importante para Cochabamba, que es el FECSCO 2024. La 2023 ha sido todo un éxito, realmente ha sido la primera versión y hoy tenemos la segunda versión, ya con más experiencia, con más expositores y seguramente con mucho más visitantes. El día de mañana tenemos la inauguración de la feria. Hemos estado esperando, preparando todo lo que significa los estantes. Agradecerles a todas las empresas, a los expositores que se han presentado, sobre todo las inversiones que han venido haciendo. Una de ellas es que hay una gran inversión en su estado y creemos que año tras año vamos a ir mejorando esta feria para el desarrollo económico no solamente de Cochabamba, sino del país. Estamos seguros que con el aporte de ustedes vamos a seguir trabajando en el éxito de esta feria. Por eso, la novedad es también que se anuncie el sorteo para todos aquellos que compran el ticket para comprar una, dos, tres, seguramente van a venir muchos de ustedes. Y es 11 días que se va a llevar adelante la feria y van a tener mayores posibilidades de lograr este vehículo y esta motocicleta. Queremos que sea un éxito la feria. Portamos con el concurso de todos ustedes. Los vamos a esperar y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esta feria y las próximas sean cada vez mejor. Esto es gracias al apoyo de toda la familia de Cochabamba. Muchas gracias. Pausa en el noticiero 24 horas al retornar temas del ámbito político en nuestro país. Así es, vamos a hablar entre otras cosas del masismo. Eso y mucho más que dice con nosotros los detalles al retornar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!